Después de la buena participación del seleccionado oaxaqueño de judo en la pasada Olimpiada Nacional Nuevo León 2015, el presidente de la Asociación de Judo del Estado de Oaxaca, Lenín Velasco López, nos informó sobre la convocatoria de par de medallistas oaxaqueños que estarán representando a la selección nacional de judo en el Panamericano Juvenil Junior. La justa se llevará a cabo del 18 al 22 de junio en Panamá. Los convocados de la selección nacional por la Federación Mexicana de Judo son La ganadora de plata y bronce en Nuevo León, Alexia Morales Martínez, quien estará en la categoría 57 kilogramos sub 21 y Ramón Flores Cabrera, quien ganó bronce, él estará en la categoría más de 90 kilogramos sub 18. Informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.